Incautan dulces y abarrotes con fecha de vencimiento o caducados. Un aproximado de dos toneladas de productos fueron decomisados en la intervención que realizó el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Regional de Salud Junín, representantes de Bromatología de la Comuna Huanca y Seguridad del Estado. En total fueron seis establecimientos ubicados en Jerón, Huánuco y Mantaro. El operativo de los productos que no cuentan con registro sanitario o que tengan fecha de vencimiento ya caducadas, ya que no son aptos para el consumo humano, está verificando, están por están. Para poder ser incautados si en caso no cumplen los registros y fecha de vencimiento van a ser destruidos. ¿Qué es lo que se encuentra en este momento? Ahorita se está encontrando varios productos de insumos de lo que es chocolatería. Lo que es dulces, estamos interveniendo, eso se está y se está verificando. Estamos en ese proceso de operativo. Los productos de confitería tales como galletas, grajeas, marshmallow, caramelos, entre otros, fueron decomisados al no contar con registro sanitario de fraccionamiento. Asimismo, productos de pastelería como son esencias, pintura para la decoración de pasteles, los cuales se encontraban vencidos. Bueno, lo que se ha podido encontrar es que ellos están haciendo un fraccionamiento indebido de los productos que vienen en un envase original, pero los están, digamos, fraccionando indebidamente, que eso no tienen autorización. Es por eso que se está procediendo a la incautación para hacer el seguimiento correspondiente si estos productos tienen la autorización debida, ¿no?, a través de vigencia. ¿Qué productos se están... Básicamente son dulces, ¿no?, mazmelos en diversas variedades, galletas y algunas grajeas dulces, caramelos duros, que estos están entrando, digamos, a su incautación para la custodia respectiva y la investigación. Cabe señalar que se decomisó bolsas de wafer que no contaban con ningún registro. Asimismo, se logró incautar botellas de aceite a no contar con información de su producción y latas de conserva achatadas, los cuales fueron destruidas. Es que nosotros no sabemos, o sea, no es apto para el consumo porque no nos garantiza dónde están fabricando y cómo lo están elaborando.